mantenerla ya, entonces este video por ejemplo aunque ustedes no lo crean en algún momento ustedes van a necesitar ir a tomar un muestreo porque ahora el requerimiento digamos, de las personas que tienen digamos, un empresario que va a invertir un montón de dinero en una en una plantación en una temporada entonces tiene que saber cuáles son las características de su suelo o si el suelo tiene las condiciones para sembrar cierto producto cierto, cierto, qué sé yo o soya cualquier grano que vayan a sembrar entonces hacen un análisis de suelo o caso contrario si ese suelo está muy cansado dependen, digamos, si no le han hecho rotación o cualquier cosa, entonces tienen que ver para fines de incorporarle, digamos, fertilizante entonces hay que ver cómo hay que tomar una muestra en un suelo no, después vamos a ver conmigo ya la muestra se la toma se toman varias muestras se mezclan se cuartean entonces, pero vean la técnica que este joven voy a cerrar así a ver este de aquí no le voy a pasar a ver qué más bueno esto es video no a ver qué más quiero pasarle aspecto de automotriz aquí hay varios ¿le pasé alguno o ninguno de aspecto de automotriz? a ver quiero ¿le pasé algún algún algunos videos de aspecto de automotriz? sí creo que sí ingeniero nos pasó algunos ya yo me iba a fijar entonces cuáles le pasé y ya y le paso por aquí hay unos laringos hay unos largos entonces hay diferentes diferentes tipos de creo que lo vimos ya ¿no? de esos diferentes tipos de espectrofotómetros que tienen algunos que tienen un carril uno va moviendo la muestra coloca varias muestras entonces ahí mismo van analizando varias muestras hay otros que tienen un sistema de carrosel uno coloca cada muestra pero entonces le aprieta un botoncito y de la ubicación de cada una de las muestras que van a analizar análisis colorimétrico no 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 este bueno este de aquí este de aquí tiene dura si ustedes se fijan dura 43 minutos pero un análisis esto es parecido a lo que hacemos nosotros en el laboratorio sería importante que ustedes lo vean antes de que de que toque hacer el curso de análisis de de permanenometría por ejemplo después hay otro este tiene que verlo sí o sí este profesor entonces van a fijarse que hasta el final más o menos lo que se ve ya y después hay algo que me interesa que sepan fíjense este de aquí fíjense este equipo que yo le decía este tiene varias ubicaciones aquí en la tapa usted coloca su muestra entonces le va apretando cada una de las ubicaciones no me acuerdo si se lo pasé ya me voy a fijar a ver fíjense está en la ubicación son cubetitas cuadradas pero si ustedes creen este si ustedes creen alguno que vean si es necesario lo volvemos a ver en grupo y lo analizamos estos son básicos es de la luz y demás cosas lo que hemos avanzado a ver este otro de aquí quiero ver es básico es básico es básico ese nomás que cortingo este de aquí 12 minutos a ver también este es básico es básico este de aquí hemos visto a ver a ver a ver calma este es el mismo ok entonces este es lo que bueno esto es lo que le voy a pasar ahora me voy a fijar cuál le repasé y este y ya completo con lo que le falta ok díganle otra vez a su compañero que necesitamos que que estos chicos que no pudieron venir la inquirieron por alguna otra otra razón qué pasó pero que la tienen que no vinieron a clase que por favor las retiren porque igual yo voy a tomar cuando yo le tome el examen oral seguro que le voy a preguntar de lo que le digo en clase por ejemplo he dicho generalmente pregunto qué es el la concentración de máximo rango lineal qué es el analito qué es la matriz entonces tienen que saberlo ok entonces compañero nos vemos el viernes yo les paso todo esto toda esta información ok me voy a fijar qué fue lo que les envié para no repetir les voy a mandar el link para que ustedes lo copien a ver quiero ver no le quise enviar no le quise enviar los videos cuando estábamos en el en el paro este porque iba en contra de lo que se estableció no aquí hay tres videitos que le mandé no 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 ya ahora le voy a mandar el link porque esos grandes ni siquiera lo van a poder abrir entonces va a tardar un montón les voy a mandar el link de todos entonces para que ustedes lo puedan entender ¿listo? gracias enseguida enseguida les envío chao compañero que les vaya bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.